Oh Día del Señor, gratisimos solas, aliento penechor, alfática todas, dejando penas y aflicción, anhelo hoy tu bendición, anhelo hoy tu bendición. Oh Príncipe de paz, tu fuente de bondad, al pecador le das perdón y libertad. El día de hoy es la señal de Dios el Padre Celestial, de Dios el Padre Celestial. Ya viene el día final, en forma muy veloz, al coro angelical, pronto uniré mi voz. El sábado prelucio es de gozo y paz que habrá después, de gozo y paz que habrá después.